Hola amigos de Soluciones Agobiables, hoy día tenemos este vídeo exclusivo que fue grabado por uno de nuestros seguidores y nos lo hizo llegar vía whatsapp, es increíble ver como los trintraros o los chalilos o la perra pelada, zorra pelada o termita de la madera húmeda como se conoce un poco más a este insecto que es un isóptero, que es una termita, que habita en los bosques y otras zonas húmedas del centro sur de Chile construye colonias en troncos o construcciones de madera, la reina y los machos emprenden vuelos nupciales durante las noches más cálidas del verano entre los meses de enero y febrero, esto principalmente se denota en la zona de Chiloé, se conoce como la noche de los chalilos por coincidir aproximadamente con la misma fecha en que se celebra el carnaval en la isla de Chiloé, un carnaval llamado Chalilo en ese archipiélago así que si estás en la zona de Coñarí, Pelicanray, Villarrica y en tu casa te invaden esta semana es producto justamente de los vuelos nupciales de esta especie de insecto isóptero y que está en toda la zona principalmente en la zona lacustre, llegan también a las ciudades así que ojo con eso la forma de combatirlos es dejarlo, el periodo de apareamiento de este insecto dura entre 3 a 5 días por lo tanto una vez que ya concluye todo el proceso de fecundación de las hembras por parte del macho se acaba esta gran cantidad de vuelos nocturnos recomendación, cerrar las puertas en la noche, ventanas y la iluminación también esto es lo que atrae a este tipo de insecto isóptero bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño video pero también decirles que no es el fin del mundo en la zona lacustre así que ánimo con los Chalilos ya que es parte de los ciclos naturales de nuestro país y también de nuestra fauna como insectos si te gustó la información compártela suscríbete a nuestro canal, déjanos un like y por tu tiempo te doy las gracias buenos días, buenas tardes y buenas noches adiós